El CTI de la Fiscalía del Valle desarticuló la banda del pájaro. Diez personas fueron capturadas, de acuerdo con el director regional del CTI, Eduard Rodríguez. Sí, efectivamente, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación, desde el momento de desarrollar una investigación de más de seis meses, se logra identificar, individualizar y en este momento desvertebrar una organización criminal dedicada al sicariato y al hurto de apartamentos aquí en la capital del Valle del Cauca. La banda estaba dedicada al homicidio selectivo y prestaba sus servicios al buen postor. Estas personas eran contratadas precisamente para cometer este tipo de homicidios. Eran homicidios que se cometían por deudas de narcotráfico, se cometían incluso por temas pasionales en el cual había infidelidad de parte de algunas parejas y eran contactados precisamente para cometer estos ilícitos. Durante el operativo fueron halladas suficientes evidencias donde al parecer se cometerían varios homicidios en esta ciudad. Esta investigación permitió en su momento evitar que se cometieran aproximadamente 10 homicidios dado que eran programados, eran en cierta forma coordinados a través de líneas telefónicas. Los capturados están sindicados de varios delitos por los cuales deberá responder ante la justicia colombiana. Todos estos eventos permiten precisamente que hoy se logre una imputación en contra de ellos por varios delitos, por concierto para delinquir, por hurto y por otras actividades ilegales. Según el director del CTI, durante el procedimiento judicial, la Fiscalía logró recopilar suficiente material probatorio, el cual será presentado ante el juez de control de garantías. También dentro de este operativo de 10 allanamientos que se hicieron durante las últimas horas se logra la incautación de cuatro armas de fuego con las cuales precisamente se cometían los homicidios que también para, hay que resaltar, eran utilizados silenciadores de un potencial bastante exitoso para ellos en su actuar criminal y delictivo que permitía precisamente en algunas formas pues que los hechos se cometieran y se desarrollaran pues en una forma más técnica para ellos desde el punto de vista criminal.